bienvenidos a otro vídeo más de las day on air que vamos a ver en el día de hoy estamos en el tablón de investigación y por supuesto ya ha salido la pista número 2 creo no si no me equivoco cazador pista número 2 sí creo que la pista número 2 sí que dice rastro falso tenemos que enviar una señal de socorro falsa antes de tener una emboscada mientras arranca la música harán que rich caiga en nuestras garras así que aceptamos y vamos a la antena y bien empezaremos a explorar a ver qué tenemos que hacer acá rastro falso que encuentra las cuatro piezas este tan verde así que no va a hacer nada simplemente nos va a saludar y pasa ha roto la torre otra vez a jugar por los arañazos no era humano anda saber que vendrá seguro que la pieza necesaria está de cerca hecha un vistazo para ver si están las piezas y que vamos a buscar recuerden la ruedita de configuración estas dos rueditas que están ahí siempre indican que por ahí hay una piecita seguro por acá habrá algún zombie mientras lo vamos a matar también vamos a matarlo espero que sean zombies así me suman puntitos para el transporte a uno puro lobito puro lobito bueno a ver a ver ahí hay una cajita ah listo si hay cajita nos llevamos todo lo que haya queridos amigos rastro falso encuentra las cuatro piezas ahí estamos la otra piecita creo que estaba por acá esta carta también tiene un premio era la última vez que venimos pero ahora ya no hay más ahora ya no hay más premio citos ahí estamos cuidado con el lobito muy bien bueno me llevo luego también me llevo lo que tenga el lobo estamos piecita número 2 perfecto estamos estaban morfando todo esto soy yo estoy yo me estaba comiendo bien vamos damos la vuelta ahí tenemos otra piecita más y la otra estaba en la esquina no objeto encontrado que me dio me dio si no había nada acá esto ya lo tenía encima vamos acá había una chorita me parece una algo que me faltaba había una pistolita una pistola y una palanqueta viene la pistola está bastante bastante bien esto lo puedo dejar eso lo puede estar por ahí hay varios fiambers por acá varios muertos a ver una cajita a ver qué tenemos acá bueno un roblecito me viene bien el palo de golf ya me tiene un poquito podrido tengo varios ahí bien 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 mira esto es para atraer zombies sacamos carne seguro que quieres colocar un cebo a ver usa el cebo tarea completada pero bueno viene el zombie para que aprender botoncito ahí está listo perfecto matan encorvado tarea completada y dónde estaban esas tareas o las tenía que hacer antes o las tenía que hacer después bueno misterios por parte de que fin acá qué hay imagino que esta será la pieza no si está ahí está la pieza ahí está la pieza perfecto perfecto acá tenemos más cajitas buenísimo perdón amigo lobo pero debo matarte perdón amiguito lobo ahora vamos a arreglar la antena ahora vamos ahora vamos pero ya que estamos acá y tenemos todos estos regalitos hay que aprovecharlos cada cosa que podamos la vamos a aprovechar sobre todo porque ahora voy a arreglar el árbol a nivel 3 ya lo voy a estar subiendo el videito pero estas lucecitas nos van a servir para seguir mandando envíos así que no está para nada mal que sigamos juntando un montonazo de estas cositas así que vamos a arreglar la antena ahora rápidamente vamos a arreglar la antena y a ver qué vendrá a ver qué son viviene capaz que tenía que ser la otra tarea bueno un momento vamos vamos pero que arregle la antena mi amiga acá tenemos más cositas listo tarea completada rastro falso vuelve al bar creo que ya está creo que la tarea ya está completada si no me equivoco a ver qué nos dice nuestra amiga ya está enviado la señal porque es tu tío bueno tengo un tío me acabo de dar cuenta que tengo un tío pop anda saber de dónde habrá salido el tiempo y creo que ya se va es que no quiero hacer así si no creo que haga otra cosita más 1 2 3 y listo rastro falso vuelve al bar y estamos en el rastro falso comprueba el tablón de investigación esto es básicamente para cobrar nuestros puntitos para seguir subiendo de nivel el pase como ya todos sabemos ahí estamos con la pistita 100 puntitos de pase y 150 de aseo así que todavía faltan 22 tareitas la tarea número 3 y la tarea número 4 si no me equivoco para no poder terminar el caso y poder terminar también la semana hemos subido un poquitito base hemos subido un poquitito más nivel 44 de paz así que no estamos para nada mal ahora me voy a la base voy a revisar mis saqueadores a ver si sale una base decente para poder mostrarla en el vídeo pero la base es una reverenda me espero en base a lo que vamos a gastar podemos ir a hacer el saqueo correspondiente ahí estamos por suerte tenemos un videito que nos permite ahorrarnos un c4 si no sería un fiasco venir a gastar un c4 acá pero vamos a darle una ahí estamos ahí estamos ahí estamos que había gastado pero lo hace falta no hay problema ahí estamos perfecto ahí estamos tres cofrecitos 1 2 3 y 4 bueno cuando vengan los zombies ahí veremos que hacemos pero mira esto eh mira esto está bastante bastante bien y acá en el otro lado en aquel cofrecito tenemos ventas así que no está para nada para nada mal este saqueo miserable que hemos hecho vamos 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 mira los zombies están paraditos ahí los zombies están paraditos ahí porque esto nos está cubriendo vamos listo algo podemos pelear algo podemos pelear aunque sea para que quede el vídeo un poquito más divertido nos vamos a pelear con un par de zombies acá total tenemos ropa tenemos botiquines tenemos unas cuantas cuantas cositas así que tranquilamente no podemos pelear con estos zombies por mi ropita suave que me que me conseguí y por mi armita que también me acabo de conseguir así que a ver este cofre que nos depara muy bien todo esto me gusta todo esto está bien esto también está bien y el resto bueno el resto lo vamos a dejar simplemente ahí porque con esto ya nos alcanza un par de achuelitas y nos trajimos una dos y tres pistolitas ahí estamos nos trajimos 50 vendas no está nada mal 40 de madera que me ahorra de ir a hacer un farmito a zona roja y tenemos también piezas de un trajecito suave y esto por supuesto me sirve y esto que me servirá para el próximo saqueo que será un poquitito más cargado espero yo espero que el vídeo les haya gustado servido informando divertido si fue así le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente así seguimos creciendo un poquitito más en el canal recuerden dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos y saludos gracias 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 gracias